Los cuidados paliativos han centrado una jornada celebrada en el Hospital General Universitario de Elche. Este departamento de salud atendió a 260 pacientes paliativos nuevos el pasado año 2014. El apoyo y la atención al cuidador es primordial para poder hacer una valoración del paciente tanto en el domicilio y luego en la transición de este paciente a cualquier nivel asistencial. De hecho, el mejor lugar terapéutico para este tipo de pacientes es el domicilio. Aunque se requiere del apoyo de un cuidador principal y, por supuesto, de la coordinación entre los profesionales sanitarios. Si uno es estricto en lo que los cuidados paliativos debieran ser realmente el sitio ideal, es el domicilio del paciente. Entonces, ahí poco tenemos que evolucionar porque el domicilio está. Somos los profesionales los que realmente tenemos que mentalizarnos que donde el paciente mejor está es en su casa y con su familia. Entonces, la consellería está incidiendo mucho en unidades de hospital a domicilio o formar también a la atención primaria para atenderlo. Compartimos pacientes y hacemos un enlace directo con la atención primaria que es donde están las enfermedades gestoras de casos comunitarias con las que tenemos comunicación diaria y mantenemos ese enlace con la UHD y con el hospital. Vamos a las sesiones clínicas, conocemos a todos los pacientes y la relación es totalmente directa. Durante la jornada se ha abordado el Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Comunidad Valenciana. Un plan que sitúa al paciente como eje y protagonista del proceso asistencial y favorece la identificación del mayor número de pacientes susceptibles de cuidados paliativos. Tienen a su enfermera referente y a su médico de familia pero necesitan más apoyo y nuestra figura es eso, el apoyar en estos casos, facilitamos mucho el contacto con nosotros, disponen de nuestro número de teléfono corporativo. El paciente está como más arropado, más atendido, digamos, porque lo necesita. Un trabajo que requiere del apoyo de otros profesionales como la trabajadora social.